La Poesía de la Coopera Hoy usted puede encontrar allí un festival internacional de poesía, de poesía latinoamericana Mesas redondas, reflexiones, mañana por ejemplo diversidad cultural y poesía ¿Hacia un canon imposible? es una de las preguntas La Poesía y sus lectores, nuevos medios de difusión Otra de las preguntas que se hacen en el Centro Cultural de la Cooperación Un grupo de poetas imposible, nombrarlos a todos, que representan La poesía cubana, la poesía hondureña, latinoamericana en su sentido más amplio Respetando, claro, está la diversidad que es mucha Hay mucha pero mucha diversidad Yo no creo que cuando uno dice poesía latinoamericana No piense en que cada país tiene su propia manera de expresarse Su propia manera de decir Y que cada poeta tiene también su propio estilo Esto me parece que es central No hay que imaginar una poesía latinoamericana Hay que imaginar distintas poéticas, distintas voces Y el Centro Cultural de la Cooperación en estos días lo está demostrando Bien, voy ya mismo a saludar, dije Lorenzo Quintero Bueno, porque usted lo conoce y mucho Pero viene con un equipo de excelentes profesionales Y están haciendo comer de noche ¿Cómo les va? Muy bien Lorenzo, autor y director, junto por supuesto con... Romina Moreto Muy bien, ¿qué tal? Bien, muy bien Y está con nosotros también Gabriel Lima y Anita Gutiérrez Anita, no Ana Anita Anita, casi como nombre... Artístico Muy bien, Anita Gutiérrez Así es Lorenzo, contanos Estamos muy contentos porque, bueno Todo nació de contar una historia entre hermanos Que siempre me atrajo en mi vida Peleados entre sí Lo que pasa en las familias, digamos Y siempre también tuve un tironeo fuerte sobre la tragedia griega Y surgió esto, que fue mezclando estos elementos Y bueno, yo estoy muy contento Muy contento por el resultado, por el trabajo de los actores Que son excelentes los cuatro Por haber trabajado con Romina Que me dio un gran impulso para llevarlo adelante esto Y por lo que está pasando con el público, que le gusta mucho Cuando hablamos de tragedia, Romina Este caso es una tragedia contemporánea, ¿no es cierto? Contanos, o contale a la gente que está mirando televisión en este momento ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, sí, se encuentra con una tragedia contemporánea Pero que además, sorpresivamente, genera mucho humor Que creo que ese es el gran hallazgo del material Nosotros, al escribir Comer de Noche Hicimos y trabajamos sobre una especie de paralelismo con Agamenón Trabajamos sobre la tragedia de Agamenón Lorestia de Esquilo Exactamente Pero al traerla al día de hoy Y al traerla a dos hermanos Y al poner dos mujeres tan particulares como las que pusimos Y demás Empiezan a aparecer un montón de situaciones Que son tremendamente graciosas para el público Entonces la sorpresa que se llevan es que creen que van a ver un espectáculo Trágico Y 80% del tiempo se ríen y lo disfrutan Porque la tensión que está y lo que se va generando En un principio está jugado más desde ese lugar Es muy divertido el personaje tuyo Anita Gutiérrez Representa toda esta cosa de New Age ¿No es cierto? Sí De movimiento bastante banal en mi opinión Es una opinión personal Casi un estereotipo ¿Cómo lo ves a tu personaje? Sí, en realidad cumple una función como es el personaje ajeno también A este triángulo amoroso Y es la que trae, sí, un poco su mundo de espiritualidad Y tiene una personalidad construida a base de esta cosa zen Y de este, es vegetariana Tiene una onda completamente antagónica a este personaje Claro, hay algo casi absurdo, ¿no? En esa composición del personaje En cómo se va insertando en la trama Sí, en relación a ellos en realidad Como que ella tiene una confianza muy fuerte Con lo que ella piensa y con su mundo El tema es que contrasta mucho con estos tres personajes Que son bastante oscuros Qué fuerte Gabriel, tu personaje, ¿no? Gabriel Lima Sí En el sentido de, porque algo hay que contar de la trama De hecho lo estamos contando Dos hermanos, una mujer Sí, sí Es fuerte Es fuerte, sí En un principio, me costaba saber cómo terminaba la obra En un comienzo cuando la leí Después, por supuesto, con la ayuda de la dirección de Lorenzo Todo se fue acomodando Pero sí, me encontraba con un hombre Sumamente competitivo con el hermano O por lo menos es lo que me imaginaba yo de él en un principio Porque pasa una barrera Sí Pasa una barrera Compartir la misma mujer Aún cuando no sea una cosa simultánea Es pasar una barrera entre hermanos Me parece Digo, sin inventar un juicio moral Pero es pasar una barrera No, incluso cuando Máximo llega Cuando el hermano llega Este Él lo recibe como si nada pasara Sabiendo que hay algo entre los dos Pero invitándolo a cenar Como si Y ya Poniendo los ojos en su En su pareja En su nueva pareja Este También supongo que para vos como actriz Debe ser una situación bastante tensa la que vivís Y esto me parece que se nota porque sos buena actriz No se nota en el escenario Esta situación de tensión Imaginate que se da en una expareja Cómo no se va a dar entre Cuando la expareja es su hermano Sí, sí, lógico Sí, sí, la llegada de Máximo Que es el hermano mayor Que lo interpreta Julio Molina Que es acá el que falta Sí, a mí por supuesto me tensiona mucho Y además creo que mi personaje es en esencia Una mujer celosa y posesiva También es celosa de la nueva mujer que tiene Digamos, lo dejó Lo dejó Y no puede soportar que tenga otra mujer Y no puede soportar que encima tenga otra mujer Es tremenda Lorenzo Vos un poco desde adentro y de afuera Esta idea de dirigir De escribir Es una función tuya Que siempre has hecho muy bien Sí, y me gusta mucho dirigir Y en este caso me tomé el lujo De dirigir como yo creo que Que los grandes directores Por lo menos aconsejan Y es no notarse después En la puesta Claro Yo no trabajé una puesta en escena Trabajé una obra Tratando de que ellos Le tomaran el pulso Y se expresara cada uno Como actor ¿No? Me parece que Y tengo un disfrute muy grande Con respecto a eso Veo que la obra funciona Pero no hay puesta en escena En el sentido de Que es llamativo Lo que se hace Bueno, la puesta en escena Es lo que está ahí Sí Y está muy bien Digo, vos te referís a belleza parasitaria Sí, cuando se habla de puesta en escena En el sentido de que habla por sí misma No, no Acá habla a través de los actores Y a través de las pasiones Y hablaban ellos Del tema del comienzo Y sí, lo que más me preocupó Que en el comienzo Tomaba varios ensayos para esto Ya existieran las tensiones A pesar de lo gracioso de la situación ¿No? De que ella la llaman por teléfono Mientras estaba hablando con los dos Para decir De esa gracia Esa gracia no se podía sostener Sino sobre una base Tensa ¿No? Trágica Pero que tratan de disimular ¿Y qué pensás de la comida? ¿Qué piensan del tema de comer? A mí me encanta poner comida en el escenario Y que la coman de verdad Por otra parte Que la comen de verdad Sí, sí Comen de verdad Pero fíjate que los argentinos Tenemos una cosa con la comida Con reunirnos a comer ¿No? Y mientras el conflicto Pasa por dentro Por algo más profundo ¿No? Y comer de noche Lo hablábamos con Romina Cuando escribíamos la obra Surgió de que se come A veces en exceso De noche Y no es aconsejable No, para Dicen que se hace al revés Claro Y carne Y con vino Bastante vino Eso es como explosivo Si ya hay conflictos anteriores Que llevan A esta reunión ¿No? Y en ese sentido El personaje de Anita De alguna manera Responde a un A una necesidad Que nosotros sentimos De ponerla con el hermano mayor Que es Julio Molina Que no está acá El hermano mayor Trae una Una pendeja Digamos ¿No? Sí, sí ¿Qué sería ella? Sí A seguir compitiendo Con el hermano Y a demostrarle A su ex-mujer Que sigue siendo Atractivo para las mujeres ¿No? A pesar de que ella Lo dejó ¿Y la inspiración Parte de la tragedia griega? Los autores Les pregunto En este caso No, no No Yo creo que O sea No nos inspira eso A mí me inspiró La relación De dos hermanos Porque me parece Además que es un tema Mucho más frecuente De lo que se cree ¿Sí? Sí, sí O sea que conozco Muchas historias Pero esa no O sea no Sí, sí Yo conozco Conozco peores Que eso La tragedia fue apareciendo después Pero porque está en mí Desde que yo estudio Teatro O sea Y la tragedia La tragedia griega Es fantástica Tiene todos los temas Tengo ganas de provocarte Envidia ¿Puede ser? Bueno Un poquito Envidia, ¿no? Sí Hace dos semanas Estaba en Siracusa En el teatro griego De Siracusa Y vi una versión De Prometeo En el mismo teatro griego Donde Que obra Lo hacía esquilo Una versión Extraordinaria Realmente extraordinaria Bueno, ya está Un liger envidia No, no, no Me retomó Tomaste un viejo sueño Que es llevar Prometeo a escena Pero Y además vos lo harías muy bien Como actor ¿Ah, sí? Gracias Sí, sí, sí Tenés el tipo Por lo menos el que acabo de ver Ajá Sí, vos lo harías muy bien Sí, es un teatro Que tiene todo Que nos dejó todo Todas las reglas Y los grandes temas ¿No? Bueno Edipo Edipo Antígona Prometeo Lorestía Esquilo Ifigenia Antauride Filoctete Ashac Medea Medea Que mata a sus hijos ¿No es cierto? ¿Cómo te sentís Frente a un personaje Tan complicado? Y termino Y contanos ¿Qué días actuás? ¿Qué días actuás? ¿Qué días actuamos? Bien Yo al personaje La Orestía La había leído en la EMAD ¿No? Que digo Por el año Fines de los 90 Cuando finalicé Y la continué leyendo Y ahora un poquito más Para esta obra Me encanta Que el tipo Esté ensayando eso Este Lo disfruto mucho Y además actúa Parte Sí, claro Parte de la obra La actúa ¿Y cómo lo hace? Días de función Viernes y sábados En el Teatro Pairó Viernes 20 y 30 Y sábado 22 y 30 Muchas pero muchas gracias Realmente muchas gracias Y a usted le digo Una muy buena oportunidad De ver Buen Teatro Teatro Pairó San Martín 766 A metros de Córdoba Buen teatro Buenos actores Buena dirección ¿Qué más pedirle al teatro? Enseguida regresamos Esto es El Refugio Estar a Celi Bellota Con nosotros Vamos a hablar De Eva Perón De Cristina Kirchner Hay mucho Pero mucho material Enseguida volvemos Ein Tátátátátátátátátátátát pipa Bu Oh V Hi S Go Boss Ob V